Música Hola amigos de Youtube de todo el mundo como estáis soy DragonGamer Y bueno señores bienvenidos a un nuevo video Y bueno señores es un gusto para mi estar presentando este nuevo video para el canal Y bueno señores también disculparme porque la verdad Me ausente por durante un mes aproximadamente Ya van casi un mes Así que me ausente en Youtube y bueno señores de mis redes sociales De Whatsapp y de todo Pero ya voy a tomar ya el control ya de sobre eso hermanos Así que señores hoy vamos a como ya les presenté First Talker 2020 ya la subí así que señores Ya tienen la versión oficial de este canal Así que vamos a arrancar ya el modo carrera Y bueno señores como lo vieron al principio del video Tenemos los que ya vieron la El juego como está Así que está muy super hermano Tienen nuevos textos que ahorita la vamos a ir Conociendo nuevos Los pude editar Los pude Los pude hacer oficial hermano Te damos la bienvenida al centro principal de la FPS 2020 Pulsa el botón de Interrogativa En algunas pantallas para acceder a sugerencias Consejos útiles Así que señores la interfaz está muy buena La verdad me gusta hermano la interfaz está super Y bueno señores hoy vamos a comenzar un modo carrera Bastante espectacular Y bueno señores con un equipo que un suscriptor me ha Me mandó los logos Me mandó también las equipaciones por correo electrónico por email Así que señores la verdad me gustaron mucho Y bueno señores les implementé en una liga Hice la plantilla Edité la plantilla Edité el equipo Así que señores está muy interesante Así que señores hoy nace nuestro gran equipo Nuestro nuevo equipo En el modo carrera En Pierce Toe Soccer 2020 Un FPS 2020 Así que señores vamos a arrancar ya el modo carrera Y el director técnico de esta ocasión Va a ser un director técnico inglés La verdad va a ser un técnico inglés Que la verdad en mi antiguo canal Lo ocupamos por el modo carrera Con el Wolverhampton Y bueno señores estoy hablando de un técnico inglés Que la verdad me gusta bastante hermano Estoy hablando de Joel Angel Ward Y la verdad me gustó bastante hermano ese modo carrera Así que lo vamos a implementar en este nuevo canal Así que señores para los que no conocen Joel Angel Ward Hoy vamos a comenzarlo en este canal hermano Así que con este modo carrera Así que señores vamos a aceptar Y bueno señores en la liga Que me decidí dirigir hermano La verdad es la segunda división de Inglaterra Y bueno señores estoy hablando de un equipo Que la verdad va a impactar mucho hermano En este canal Así que señores les presento al nuevo equipo De este canal Es un equipo bastante interesante En los uniformes bastante chéveres Así que me gusta bastante hermano Les presento el Spartan United La verdad este equipo me parece bastante chéver hermano En el email me mandó la carpeta donde estaban estos equipos El logo y también las equipaciones Y me mandó también en el lugar donde se encontraban Es un blog donde solo se pone kits para equipos ficticios Para Dreamly Soccer Y bueno señores ahí aparecen todos los gran puñal logos Aparece en el Tauro Aparece el Deportivo Leonesa El Deportivo Pegaso Así que señores Y me pareció bastante increíble Que me escogiera este equipo El Spartans Solamente me puso el Spartan Football Club Pero le puse el Spartan United Porque la verdad estamos en Inglaterra Y bueno señores Sería algo bastante real Así que señores Este es el nuevo equipo que vamos a tratar de hacer historia El Spartans Así que me parece muy interesante hermano Para todos los que no logran Visualizar Contemplar este gran escudo hermano Que la verdad me parece algo bastante bacano Bastante increíble Bueno señores Aquí está El escudo del Spartan United La verdad está algo increíble hermano Está súper increíble Así que señores Vamos a aceptar este modo carrera La verdad Con Joel Ángel Ward Y bueno señores Vamos a darle Vamos a darle Y bueno señores Allá aceptamos Y bueno señores Hoy estamos dentro de la directiva Del Spartans United Y bueno señores Los objetivos de la temporada 2014-2015 Es llegar al menos a la segunda ronda De la FA Cup Termina al menos a la posición número 7 Y no reciba más de 57 56 goles en la Skable Championship Me parece también Los objetivos mensuales de julio Que marca un gol No reciba más de 2 tarjetas amarillas Y mantente invicto Y bueno señores Vamos a tratar de cumplir los objetivos Así que señores Aquí me aparece el mensaje de bienvenida Y bueno señores Me parece un mensaje bastante interesante Bastante cambiado De lo que viene siendo En sí El propio juego De la FA Cup 2015 Así que señores El mensaje ha cambiado Y dice Te damos la bienvenida Al club Joel Ángel Ward Sería un placer Hacer historia Con este club Y te deseamos Mucha suerte Así que tenemos Grandes expectativas En este club Y te deseamos Mucha suerte Mis mejores deseos Consejo de administración Del Spartans United La verdad Está bastante real El realismo puro Que se vive En Fear of Stoker 2020 Y bueno señores También les presenté También un pequeño video De mis mejores goles Que pasé En Fear of Stoker 2019 Que la verdad El Toxinco hermano No puse nada De 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 los goles Que metí con el United Con el Villarreal Incluso unos Par de goles Que metí con el Liverpool Y bueno señores La verdad Se me olvidó Arbano Se me olvidó Así que señores Ahí están los objetivos De la temporada Vamos a jugar El torneo pretemporada Contra la Lafio Y la Juve Posiblemente no lo juegue Y bueno señores Ahí está el mercado De fichajes Eso va a ser Una parte fundamental De 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 esta serie De esta primera temporada Con el Spartan Y nuestra defensa El punto más débil Del equipo Y deberíamos Concentrarnos En mejorarlo En este mercado De fichajes Mis mejores deseos El ayudante Manager Así que señores Vamos a Vamos a ver Así que señores Bienvenido al centro Del modo manager O del modo carrera Desde aquí Podrás jugar Tu siguiente partido Cambiar la formación De tu equipo Contratar jugadores Plantilla Y acceder a tu Correo electrónico Y ver estadísticas Está super hermano Está super Así que señores Ahí está el centro El centro principal Obviamente no cambia nada Aunque Muchos decían Que los desarrolladores De Fyrus Toe Toker De Fyrus Toe Gamesh La verdad No ha No ha cambiado No ha No ha perdido Fyrus Toe Toker Actualizar Fyrus Toe Toker No lo ha Descartado La posibilidad De actualizarlo Sería increíble Porque Fyrus Toe Toker Es el mejor El mejor juego Del mundo hermano El mejor juego De fútbol Del mundo La verdad Y bueno señores Vamos a ver La plantilla Que tenemos Bueno señores Como ya Lo habéis visto La verdad Tome la El jugo Tenemos la plantilla Radin Y la verdad Me va a parecer Algo increíble hermano Me va a parecer Este modo carrera Algo increíble Así que señores Ahí tenemos Un equipo Medianamente Competitivo hermano Tenemos a Warnock Malone Bueno en la portería Tenemos a Carlson Pero Carlson Es un jugador Veterano hermano Es un portero Veterano Tenemos a Rout También Pero también Es un Dos porteros Realmente Veteranos Que la verdad Incluye mucho En el rendimiento Que tiene El equipo En si Aquí no me Dice las edades En si Pero ya el rendimiento No es igual hermano Porque imagínense Si ponen un jugador Como André Pirlo André Pirlo Y lo contrata Hermano El rendimiento No es lo mismo Así que También influye Es un poco realista Este juego Así que señores Demos a Fordot A Boogly A Culey Carlos Davis Max Lohen A Whitson Que la verdad Me hubiera familiarizando Con este equipo Poco a poco Horson Hudson Holtz Tenemos a Andy King A Malone A Anja A Cowell A Byron A Lawrence Y a Evans Tenemos esto En el medio campo Y en la delantera Tenemos a Warnaut Y Carlos Martin Y Joy Marriott La verdad Está un equipo Medianamente competitivo Hermano Tenemos a un jugador Como Warheart Como 73 de media Y bueno señores Vamos a tratar De darle Hermano Vamos a tratar De darle Con todo Y bueno señores Les voy a presentar La hindu Documentaria Del club Que vamos a utilizar En esta serie Y bueno señores Este es La equipación De De local Hermano La equipación Que vamos a ocupar De local Cuando juguemos Locales La verdad Una equipación Bastante Sobi Hermano Bastante Increíble Es blanco Con unas Rayas Doradas Y bueno señores Esta super Esta super Este Este Estas equipaciones Hermano La verdad La Spartan United Tiene las mejores Equipaciones De Inglaterra Déjenme decirle Eso hermano Tiene las mejores Equipaciones La de visitante Es un negro Elegante La verdad Me gusta Esta es la equipación Más favorita Que tengo Para mi Es la más favorita Y bueno señores Que me hace Es una equipación Bastante interesante Y la equipación De arquero Es una equipación Bastante increíble También como les dije Tenemos las mejores Equipaciones De Inglaterra De verdad Es un azul Con detalles Color Aqua Hay que decirlo Ahí es Aqua Y bueno señores La equipación De visitante Es una blanca Con detalles Algo verdosos La verdad Me gusta Y bueno señores Estas son las equipaciones Como acá Ocupando Para esta temporada Esta temporada Que se vienen Y posiblemente Vamos a tratar De jugar Wafah Y Germano Pero de aquí A un año La verdad Me va a ir costando Acoplarme A este ritmo De juego Y bueno señores El Spartan United Vamos a encargarlo De que sea un equipo Competitivo Así que señores Para todo lo que Ya le había dicho Que iba a ser Un modo carrera También con el Mallorca Lo voy a hacer Porque lo voy a hacer Pero estoy esperando Que salgan las equipaciones Para FTS 20 Y bueno señores Todavía no han salido Así que voy a hacer Una pequeña miniserie También con el Mallorca También muchos Me han dicho Que también haga Un modo Mundo carrera jugador Ya me dijeron El nombre Ya me dijeron Que igual trayectoria Podría ser brutal De este jugador También lo voy a hacer Hermano Así que no se preocupéis No preocupéis Así que señores Vamos a arrancar Ya con todo Esta serie Y bueno señores Vamos a dejar Este video hasta aquí Vamos a dejar Este primer episodio Hasta aquí Joel Ángel Ward Va a encargarse Del próximo video De hacer fichajes Y también De jugar Por qué no El primer partido De la liga Vamos a jugar El primer partido De la Skateball Championship De la segunda división Y vamos a irnos acoplando Hermano Vamos a irnos acoplando Al nivel de juego Que tiene este equipo Y bueno señores Un saludo a todos Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!